Una mujer fue detenida junto a su pareja por presuntamente agredir y abusar de su hija de tan solo 7 años en el estado Falcón. Tenemos que sea nuestro compañero Douglas Durán quien nos cuente los detalles. Buenas tardes estudio, gracias a por el contacto. Efectivamente la detención la practicaron funcionarios del servicio de investigación penal del estado Falcón en el callejón Osvaldo Castellanos del sector Bobare, jurisdicción del municipio Miranda de la ciudad de Coro luego de que la abuela de la niña denunciara ante el organismo policial que su hija y su pareja maltrataban en reiteradas oportunidades a la menor. Una comisión del CPEF acudió hasta el sector mencionado donde una de las implicadas al darse cuenta de la presencia policial trató de huir en una moto junto a la niña, sin embargo fue capturada. Las detenidas quedaron identificadas como Dulianni Severona Hidalgo de 26 años o madre de la víctima y Yitisi Zárraga de 23 años quienes además vendían drogas en su casa. Los funcionarios localizaron cocaína y pipas usadas para el consumo de marihuana en el interior de la vivienda. La pequeña fue trasladada hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses donde el médico le determinó signos de abuso. Este caso quedó a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para que continúe con las investigaciones del E.